Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es el tomo número 11 de Bakuman con guión de Subumioba y dibujo de Takeshi Obata de Norma Editorial tiene creo que son 182 páginas y bueno como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, Saiko y Sujin consiguen una nueva serie pero al poco tiempo se enteran de que la aprobación les llegó por los pelos por eso hasta el inicio de la serialización trabajan duro para elaborar una obra capaz de competir con las más prestigiosas finalmente se presenta su nuevo manga y los lectores pronuncian su veredicto bueno, como ya sabéis es una saga de mangas que me están cantando que muestran realmente lo difícil que es ser un mangaka, lo que hay que luchar, lo que hay que hacer, estar bien sin dormir además también se ve las relaciones personales entre los diferentes mangakas que intentan competir pero de una manera sana, yo esto ya no creo que sea así porque normalmente tú cuando compites por trabajo te da igual lo que les pase a los demás y aquí en esta serie sí que importa, se intentan motivar unos a otros se ve también como todos luchan pero sin utilizar ninguna cosa mala, ninguna treta y me encanta esta serie y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!